Con mi música se baila Con mi música se baila Ay cuando llega la vez Como me ha llegado a mi Que brinco en un solo pie Yo soy un hombre feliz Ay lo le lo ley Yo soy un hombre feliz Ay lo le lo ley Yo soy un hombre feliz La chapa ya se me cae Tengo la barba a jalar Y le juro por mi madre Que me buscan las pelas Ay lo le lo ley Que me buscan las pelas Ay lo le lo ley Lo le lo ley Que me buscan las pelas Freddy Acosta Y Pedro Mendoza Peter Con mi música se baila Ay lo le lo ley Con mi música se baila Ay cuando una mujer muy bella A mi me quiere dejar Entonces la levanta lengua Y le zampo una insulta Ay lo le lo ley Y lo le lo ley Y le zampo una insulta Soy más viejo que un mosquete Más maluco que una pea Tan fuerte como un trinquete Y listo pa' lo que sea Ay lo le lo ley Lo le lo ley Y listo pa' lo que sea Lo le lo ley Lo le lo ley Y listo pa' lo que sea Ay me gusta hacer vacilón Bailo porque no soy mocho Ustedes metiendo ron Y yo mamando Sanco yo Y lo le lo ley Lo le lo ley Y yo mamando Sanco yo Y lo le lo ley Lo le lo ley Y yo mamando Sanco yo Ay Ay Uy yo Mendoza Junior Vamos Música 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 Gracias por ver el video.